Muy buenas de nuevo, vamos a resolver ahora de nuevo la estática del mismo robot. Es el robot que tenemos en la figura con dos grados de libertad, los dos grados de libertad, las dos articulaciones rotacionales, y lo único que vamos a cambiar son los vectores de gravedad. Es decir, en lugar de suponer que este robot se está moviendo en un plano paralelo del suelo, vamos a suponer que los vectores de gravedad o la fuerza debida a la gravedad en los dos eslabones aplicadas en sus centros de masas, vamos a suponer que son, en este caso, verticales, es decir, trabajando en un plano perpendicular al suelo. Vamos a dibujar los dos vectores de gravedad en este caso. El primer vector de gravedad asociado al centro de masas y al eslabón 1 va a tener esa dirección y su valor va a ser, igual que antes, ms1 por g, siendo g, repito, es un vector vertical, en este caso, en la dirección negativa de i. Y lo mismo le va a pasar al vector de gravedad del eslabón 2. La fuerza de la gravedad, en este caso, va a ser vertical descendente en dirección contraria al eje i. Por lo demás, vamos a suponer todos los datos exactamente igual que antes. Vamos a partir de, como dato de referencia y de partida, que la fuerza que va a ejercer el efector terminal, la garra sobre el exterior f sub 2 hacia el exterior 3 es en el plano xy, con componentes fx newtons, fi newtons y 0 en el eje z, y mientras que el par que ejerce la garra sobre el exterior, nu sub 2,3, es 0. El resto de datos es igual que antes, son los datos relativos al problema cinemático directo de Navid-Hattenberg, cumpliendo notación de Navid-Hattenberg, que es como se han colocado los sistemas de referencia del sistema de referencia fijo, x3, 0, z0, del sistema de referencia móvil del eslabón 1, x1 y 1, y del sistema de referencia 2 de la pinza x2 y 2. Las matrices de cambio de orientación del sistema de referencia 1 con respecto a 0 es variable en función de la primera articulación tita 1, lo mismo que la matriz de cambio de orientación de la referencia 2 de la base 2 respecto a la 1, que depende de tita 2. Y aquí tenéis la global de la matriz de cambio de orientación de la herramienta del sistema de referencia 2 respecto a la base. Igual que antes, en este caso tendremos que los vectores van a ser los vectores de posición del centro de masas del eslabón 1 expresado en la base 1 desde el origen o sub 0 al centro de masas 1 va a tener coordenada solo en el eje x, que es constante, a su 1 medios, esta distancia, desde aquí hasta aquí, a su 1 medios, mientras que la otra distancia, exactamente la misma, a su 1 medios, que es justamente la... son las mitades, ambas mitades de la distancia total del eslabón a su 1. Lo mismo tenemos para la distancia que hay desde el origen o su 1 al centro de masas C sub 2, proyectada en la base 2, también es a su 2 medios, de aquí hasta aquí. Las distancias que hay, en este caso la distancia del eslabón a su 1 medida en la base 1 desde el origen o sub 0 a o su 1 es a su 1, y lo mismo tenemos con la distancia del eslabón 2 medida desde el origen o su 1 al origen o sub 2 y proyectada en la base 2. Y, repito, lo único que vamos a cambiar, en este caso, son los vectores de gravedad. Dado que, en este caso, el vector de gravedad va a tener componente en el eje Y, en este caso, los valores van a ser en el eje Y, menos G, y en el eje Z, 0, siendo G, 9,8. El procedimiento que vamos a aplicar es exactamente igual que antes. Vamos a aplicar el método de cálculo de la estática. Cálculo de todos los vectores fuerzas y pares cartesianos en el espacio cartesiano de forma iterativa, partiendo de los dos datos iniciales desde fuerza y par del eslabón 2 sobre el exterior 3. Vamos a calcular en una primera iteración los vectores fuerza del eslabón 1 hacia el eslabón 2, es decir, fuerza aplicada sobre el eslabón 2 desde el 1 y par aplicado desde el eslabón 1 hacia el eslabón 2. Y en la segunda iteración haremos los cálculos de las fuerzas que se aplican desde, en este caso, sobre el eslabón 1 desde la base. Y a partir de ahí calcularemos también los vectores, perdón, los pares de articulación en el espacio articular. Bueno, en el vídeo siguiente vamos a hacer la primera iteración. Gracias.